Es bien sabido que la magia y el talento del pueblo gitano es el de adivinar el futuro, sin embargo podemos encontrar también trabajos de amor, sortilegios, conjuros y maldiciones. Todos estos últimos fueron escondidos por el pueblo gitano durante generaciones y la mayoría de estos contienen un conjuro o maldición tan poderoso capaz de hechizar a la persona a la primera. La maldición gitana se debe hacer con los siguientes pasos a seguir para que nuestro conjuro sea tan sencillo como eficaz. Una de sus primeras leyes de los cuatro mandamientos de la magia gitana es que para lograr un resultado favorable, debes tener una gran fuerza de deseo. Porque cuanto más intenso sea nuestro anhelo, más seguro será el efecto del hechizo. La segunda es tener una concentración intensa y nada ni nadie debe distraer al mago o de lo contrario debe iniciar desde el principio. La tercera es tener siempre paciencia ya que en el mundo material, cualquier deseo que se siembra debe crecer poco a poco para desarrollarse con fuerza. La cuarta ley y tal vez la más importante, afirma que jamás se debe decir que estamos haciendo ni cuál es nuestro propósito. Esto es fundamental dado que quien habla de su deseo, únicamente logra que el mismo se debilite hasta morir. Sabiendo estas leyes podemos proceder a realizar nuestra maldición gitana, únicamente consiguiendo la fotografía de la persona a maldecir y una vela negra. Toma la fotografía y alrededor del rostro de la persona dibuja tres círculos rojos. Pon encima de la fotografía la vela negra y empieza a maldecir. Si quieres provocarle un mal puedes marcar con una navaja o cuchillo las partes del cuerpo donde quieres hacerle daño, por ejemplo, si quieres provocarle dolores extremos en la cabeza, tienes que marcar con una X su frente. Cuando tengas la foto y la vela preparada puedes recitar algunas frases para dar fuerza a la maldición gitana. Que la mala suerte te persiga y que todo te salga mal. Quiero que sufras todo lo que me hiciste sufrir. Mereces esta enfermedad porque eres una mala persona. Cuando hayas completado la maldición, debes guardar la foto contigo, lo más cerca de ti para darle toda tu energía al ritual. Mereces esto para dar miedo com tushailes, con sus hijas y met tags así necesitan la maldición conmalto así necesitas ca�as. El Haiars tiene algunas placas que se consuma solo con una frases, pero es una betape para dar pesquindor. Come split todo lo que te faca, eliniérrez tendrá luchas que llegan a antes de hacerse 것uaras. CC por Antarctica Films Argentina